La verdad es que la renuncia del intendente Pablo Milat me provoca pensamientos encontrados. Por un lado, creo que es una pena que él se vaya en medio de la pandemia, cuando necesitamos que se asuman los liderazgos y que se ejerzan, pensando en hombres y mujeres de nuestra región. Y por otro lado, me alegra porque se transparenta finalmente un rumor que está instalado hace ya algún tiempo y Pablo Milat define dónde están sus opciones. Yo espero que el presidente nombra una mujer o un hombre comprometido con la región, con las 30 comunas de nuestra región, con el sur y con el norte, y que nos aboquemos, por un lado, a la urgencia que hoy tenemos, que es la pandemia, y por otro lado, al proyecto de región, que es un tremendo desafío para hombres y mujeres de nuestra tierra.